de atletas paralímpicos que asistieron a Río 2016. Vamos a ver el lado B, el otro lado de la historia, de lo que pasó ahí. La crónica es de Amílcar Salazar. Pues ahora sí, soy todo oídos. ¿Quién quiere participar o a quién le gustaría compartirnos lo que fue su experiencia en Río 2016? Sin barberismos y sin situaciones especiales, quiero reconocer que en esta administración hemos recibido el mayor apoyo que hemos podido lograr para obtener un objetivo en común. Expresarle, señor presidente, que de manera personal y recogiendo algunos comentarios de mis compañeros, sentimos todo el apoyo del gobierno federal a través del licenciado Castillo. Y estoy seguro que Alfredo no se encargó de prepararles ni decirles que le echaran alguna porra. Estoy seguro que así no fue. Con la injerencia que la ley le otorga a la CONADE a través del licenciado Castillo, se limpia nuestro sistema deportivo. Hablo de federaciones, hablo de comités paralímpicos, hablo de todos los organismos, institutos y asociaciones que de una u otra manera no trabajan limpiamente y están en ocasiones bloqueando deportistas, en ocasiones bloqueando entrenadores. Que no se desampare a los deportistas que no fueron medallistas. Yo soy del municipio de Jiquipilco, donde usted también conoce que es Atlacomulco. El municipio de Jiquipilco debe de apoyar al pueblo que se llama Dolores Amarillas. Es un pueblo muy olvidado por Jiquipilco. Entonces, me gustaría que usted me brindara el apoyo para poder ayudar a ese pueblo. Decirle que ojalá que en el morir de Michoacán se pudiera apoyar más el deporte, ahí que le eche una llamadita a Silvano para que vea un poquito más hacia el deporte y sobre todo el deporte paralímpico, el deporte adaptado. Ahí verá cómo le hace Alfredo, pero ya lo tiene así previsto y tengamos un reconocimiento igual al que existe en el deporte convencional.